Los robóticos están diseñados para crear jugadas, defender y hasta anotar goles. Y también cometer faltas. Cometen faltas y todo. Ah, no, pues es por errores en la programación, digamos, o que no ven los robots. Y hacen foul de todo. Sí. El exfutbolista Pastor Fernández, reconocido por ser el jugador que anotó el gol que llevó a Costa Rica al Mundial de Italia 90, fue uno de los espectadores de la presentación oficial. ¿Qué le parece que ahora el fútbol se juegue con robots? Sí, realmente, podríamos decir que sería bonito que a los delanteros les pusiéramos un chip y pudiéramos dirigirlo directamente al marco y no fallar tanto gol, ¿verdad? Bueno, creo que aquí lo importante es rescatar que estos chicos han hecho un gran esfuerzo y son dignos de ser reconocidos por la labor que han hecho. Realmente se sienten un gran esfuerzo de ver estos jóvenes, los que hoy han alcanzado. Tras esta primera experiencia, la Fundación abrirá más talleres de robot deportes para jóvenes. El poder encontrar áreas de trabajo donde confluyan el conocimiento del deporte, donde confluya eso con el conocimiento de la informática, donde ellos empiecen a trabajar en los deportes que parece ser los deportes del futuro, que son los de tecnologías digitales. Los interesados en participar en este programa pueden llamar al teléfono 25 27 60 06. Estamos seguros que estos robots futbolistas, chicos, meterán muchos goles.